¿Quieres formarte con los mejores y garantizar tu futuro laboral y económico para vos y toda tu familia? Vení y estudia en el Instituto Técnico Domingo Sabio. Contamos con la experiencia de 35 años en el rubro educativo. Te ofrecemos horarios flexibles y cómodos a tu tiempo. Además, te ayudamos a encontrar tu primer trabajo. En el Instituto Técnico Domingo Sabio podrás estudiar los siguientes cursos. Perito contable, operador de computadoras, perito en entidades financieras, perito en marketing y ventas, perito en diseño y publicidad, gestor de trámites aduaneros, perito administrativo, Excel avanzado, idioma inglés, perito en asistencia de gerencia, diseño y creación de páginas web, mantenimiento y reparación de computadoras y redes, asesor de ventas, programación, cableado y conectividad de redes, auxiliar de soporte informático, comunicación organizacional, etiqueta y protocolo empresarial. Aprovecha nuestros descuentos del 20% en todos nuestros cursos. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 716-27-390 o visítanos en la calle Bolívar número 650. Aprovecha esta gran oportunidad e inscríbete. Instituto Técnico Domingo Sabio, 35 años formando grandes líderes a nivel nacional.